Cada año por medio, el Comité Chileno de Museos organiza las Jornadas Museológicas Chilenas, que en esta ocasión cumple el décimo sexta versión. Y dentro de las Jornadas Museológicas, y a propósito de la conmemoración de los 50 años de la Mesa Redonda de Santiago de Chile, que se conmemoró el año 2022, nosotros hemos venido desarrollando un reconocimiento a las buenas prácticas museológicas que le dimos por nombre Premio Grete Mosny en homenaje a la persona, la doctora Grete Mosny, quien fue la que promovió la incorporación de Chile al Consejo Internacional de Museos y también una serie de otras investigaciones arqueológicas y museológicas. Y fue la creadora de estas Jornadas Museológicas también. Y en su honor entonces creamos este premio como para promover en los museos chilenos el buen desenvolvimiento y el buen desarrollo de sus proyectos. Y a eso entonces nosotros le entregamos una distinción para que ese museo galardonado, ¿no es cierto?, pueda también decir a viva voz y con todo fundamento que sus prácticas museológicas son las adecuadas a nivel internacional, con estándares internacionales. Dentro de ese contexto, entonces, este año postularon 10 museos a nivel nacional, de los cuales fueron preseleccionados 6, y de esos 6 hubo 3 finalistas y el Museo Ganador es el Museo Interactivo Mirador.